¿Es el coñazo de Peter Franklin? ¿Es el coñazo de Peter Franklin? ¿No se llamaba número cuatro con una sonrisa? Eso he dicho. No, no, has dicho el número cuatro. No hay ningún L en el título, ¿vale? Hace referencia a un plato de un restaurante chino. Así que hay un L, pero quizá me equivoqué. De quizá nada. Te equivocas. Quiero salir con una música. Yo quiero vivir con una música. Compondría conmigo, le daría consejos y a lo mejor incluiría nuestras bromitas íntimas en la contraportada. O una foto mía en el interior. O en segundo plano donde sea. ¡No me excitement! ¡No me excitement! ¡No me encanta! ¡No me siento! ¡No me alegro! Gracias.